Este es mi primer año entrenando en la Ciudad Deportiva, ya que es la primera temporada donde he jugado con el B. He notado bastante mejoría tanto a nivel de césped como en el gimnasio y las máquinas y también en los servicios médicos. Se van a encontrar mucha disponibilidad de campos, mucho material para prepararse e ir escalando puestos en el fútbol y al final que vengan aquí a disfrutar porque esto es un buen regalo que nos ha dado el club y que den el máximo siempre. Va a ser un gran año ya que nos juntamos tanto chicos como chicas. La Ciudad Deportiva va a estar repleta de niños y niñas disfrutando del fútbol. Otro motivo más para las niñas que ven donde entrenan el primer equipo, sus referentes y al final siempre tienen la ilusión de entrenar en el natural donde entrenan ellas y poder debutar en primera división con el Valencia, ya que es el escudo que van a defender durante gran mayoría de su vida.